Gracias, la verdad que es muy gratificante estar hoy acá en una apertura de sobre, visitando, pudiendo ver que hay partidas que van a ser utilizadas para obras en nuestra provincia, cuando en un momento era utópico pensar que a esta altura íbamos a poder tener la holgura financiera, que finalmente logramos desactivando esa famosa bomba financiera, haciendo una ingeniería también financiera y con una negociación exitosa con el gobierno nacional, que si bien arrancamos con algunos tironeos, hoy con el diario del lunes, les puedo decir que cuando uno defiende algo convencido de que es justo, vale la pena estar en esas peleas, porque puede pasar más o menos tiempo, pero finalmente el tiempo nos dio la razón y hoy podemos decir que con austeridad, con responsabilidad y con vocación de servicio se puede gestionar bien. ¿Y qué es gestionar bien en definitiva? Gestionar bien no es subejecutar las partidas, ¿qué quiero decir con esto? No gastar el dinero que está comprometido, en todo caso es incumplir con los deberes que tiene un funcionario público, un funcionario público tiene que hacer valer esos recursos. Obras públicas tienen sus partidas, realidad tiene sus partidas. Lograr el equilibrio fiscal subejecutando es pan para hoy y hambre para mañana, es mejorar algunas variables coyunturales, pero tarde o temprano, ¿qué pasa? Bueno, ese dinero no se gastó, hay compromisos incumplidos, se judicializan, tener rutas hechas a un desastre, puertos que no funcionan, se saturan los hospitales públicos. La verdad que el esfuerzo que se hizo desde el día uno fue muy importante para priorizar la infraestructura escolar y lo cumplimos. Dijimos que cada peso que íbamos a tener para gasto de capital iba a ir para infraestructura escolar y así fue. Y después, viendo que se comprometían otras variables, como por ejemplo la coparticipación con una recesión que golpea a todas las provincias, tomamos la decisión de dinamizar la economía en nuestra provincia haciendo lo que algunos creen que no hay que hacer, pero yo estoy convencido que el camino es ese, que es haciendo obras, haciendo viviendas, con un apalancamiento financiero positivo, obviamente, pero entendiendo que ningún privado va a hacer filantropía construyendo una escuela en Gobernador Costa. Yo les puedo asegurar que no hay negocio para ningún privado. ¿Cuántas iniciativas privadas hoy hay de peajes, de rutas nacionales que se hayan arreglado? Cero. ¿Y cómo están las rutas nacionales? Están hechas un desastre. ¿Por qué los ciudadanos, los chubutenses, los santacruceños, los ronegrinos tienen que preocuparse por de quiénes son las obligaciones, los derechos, los conflictos interjurisdiccionales, si presentamos un amparo a Nación para que se haga cargo del mantenimiento o no? Cuando uno gobierna tiene que resolver los problemas, aunque no necesariamente sea una obligación del gobierno provincial. Por eso tomamos la decisión de hacernos cargo de obras que debería hacer el gobierno nacional y que las vamos a hacer con recursos provinciales. Y lo vamos a hacer con un método innovador que ya están queriendo replicar otras provincias, que es compensando deuda, haciendo justamente obra pública que tendría que haber hecho el gobierno nacional. y estas obras son importantes, hacer rutas es importante, hacer escuelas es importante, hacer pluviales es importante. Cuando se demoniza la obra pública, se demoniza el acceso al agua, el acceso al gas, el acceso a la educación, el acceso a una salud que tenga el mismo derecho de tener la misma calidad en el gobernador Costa, como en Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Otreleu... Por eso es importante no caer en las frases hechas, rimbombantes, por más que suene lindo, por más que suene lindo decir, no, la obra pública es todo choreo, son... ¿Se choreó mucho con la obra pública? Sí, por supuesto que se choreó mucho con la obra pública. Ahora, ¿toda la obra pública es choreo o no? La obra pública es parte fundamental de una agenda de desarrollo del país y particularmente de provincia. Por eso, durante este gobierno lo vamos a poner en el lugar que corresponde, en un contexto difícil, en un contexto, insisto, de recesión, de crisis económica, pero con el convencimiento que cuando uno hace las cosas bien, cuando uno gestiona bien, cuando uno transparenta las licitaciones, las compras y se hace de manera eficiente, esas obras que se inician se pueden terminar en tiempo y forma y se les puede dar respuestas a esos contribuyentes que durante mucho tiempo y tienen razón de descreer del rol del Estado y tienen razón de descreer de la política, pero lo malo no es la política. Lo malo son algunos políticos, los chorros, los que hicieron las cosas mal, pero la política es una herramienta transformadora y no hay nada mejor para transformarle la vida a un chubutense que dándole la posibilidad en una escuela digna, en condiciones.